¿Ustedes a qué juegan? Al preámbulo de una guerra civil El fuerte llamado del general en retiro Eduardo Zapateiro al gobierno Petro El general en retiro Eduardo Zapateiro, quien ha sido uno de los más críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro a lo largo de su mandato, volvió a arremeter contra la actual administración, en medio de los escándalos y las múltiples quejas de algunos sectores de la sociedad en los últimos días. En esta ocasión, el ex acto oficial llamó la atención del gobierno nacional y aprovechó de paso para invitar a los colombianos a votar el próximo 29 de octubre en las elecciones regionales por un cambio que sobreponga lo que está realizando el actual gobierno, A través de un mensaje en la red social X, antes Twitter del general Zapateiro señaló ¿Ustedes a qué juegan? Al preámbulo de una guerra civil Gobiernen seriamente este país Solo quedan tres años Tengan eso claro, tres años Porque ya pasó uno y no han hecho nada Colombianos, todos a votar el 29 de octubre El mensaje que iba acompañado con una imagen del escudo de Colombia Llega en medio de los hechos ocurridos el pasado viernes 29 de octubre en las instalaciones de la sede de semana Donde un grupo indígena se tomó por la fuerza y con violencia el primer piso del edificio del medio de comunicación De ahí el llamado del general en retiro, quien se cuestionó en su mensaje si esto es el preámbulo de una guerra civil Además, criticó que en más de un año de gobierno no se ha hecho nada Eduardo Zapateiro la semana pasada confrontó a la vicepresidenta de la República Francia Márquez Por vaciar a las fuerzas militares y a policía Y calificó sus palabras de irresponsables y escaradas Un hecho más para insinuar el tema de la guerra civil Un hecho más para insinuar el tema de la guerra civil